muy buenas a todos chicos y chicas yo soy remember y bueno hoy vamos a hacer un tutorial sobre penaltis es una forma en este fifa 20 es una forma sencilla de lanzar los penaltis no tiene mayor misterio en otras ocasiones en otras ediciones ha sido más complicado algo más complicado marcar gol de penalti en esta ocasión lanzar un penalti no tiene ningún misterio pero vamos a hacer que sea más efectivo bueno primero que vamos a tener en cuenta es la dirección la dirección con el joystick de dirección con el izquierdo vale vamos a poder mover el joystick bueno pues por toda esta zona vale desde aquí hasta por aquí vale entonces lógicamente tenemos que apuntar a portería vale aquí no hay efectos ni ni follas secas ni cosas raras solamente podemos utilizar el botón de disparo así es que apuntamos a un lado y disparamos vale ya estáis viendo bueno luego ya dependerá del portero si se tira bien o no antes de empezar a tirar un penalti tenemos que tener en cuenta una cosa vale y es que fijaros en la cabeza del jugador cuando vemos hacia la derecha cuando vemos hacia la izquierda vale el jugador nuestro jugador va moviendo la cabeza no os dais cuenta no desde el giro de cabeza que hace y eso nuestro portero lo va a tener también lo va a tener en cuenta en este caso estamos contra la cpu pero nuestro rival lo va a tener en cuenta así si queremos estamos apuntando ahí lógicamente él ya sabe que el balón va a ir hacia ahí hacia esa zona ha tirado sólo el penalti vale por me pasa de tiempo lo dicho entonces lo suyo sería por ejemplo que apuntáramos aquí vale tiramos ahí y acto seguido nos movemos hacia ahí pero habéis visto habéis visto que si apuntamos aquí y tiramos así engañaríamos digamos a nuestro rival no pero si os dais cuenta de ese círculo crece fijaros tiro aquí me muevo hacia allí el círculo crece o sea hay menos probabilidades de marcar gol porque pues porque puede es un poquito random en dentro de ese círculo va a ir pero fijaros cómo se amplía no el círculo y al final pues se nos se nos puede ir fuera y realmente pues eso sería un problema así es que bueno otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que pulsando lb o l1 vale y disparando bueno pues nos hace un pan un tiro a lo panenca vale y es bastante sencillo de parar porque en este caso no hubiera movido la cabeza vale el portero así es que nuestro rival puede entender que vamos a tirárselo al medio es un poquito es un poquito de suerte no es la lotería de los penaltis no pues es eso no o sea pues vosotros apuntáis a un lado le cambiáis de dirección y el portero igual piensa lo mismo no o igual ni siquiera sabe que el portero que nuestro jugador mueve la cabeza no y se tira al azar a donde él piensa que va a ir no bueno otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que fijaros contra si cargo una una barra de potencia vale un nada un toquecito de nada le da veis el disparo va a ir ahí vale entonces si apuntamos aquí por ejemplo y tocamos el botón un poquito va a ir ahí que no es que para ninguna duda es precisión vale sin embargo si cargamos toda la barra y le damos ahí el balón va a ir muy fuerte pero ir por toda esa zona entonces puede es muy random no porque o sea en este caso ha ido ha ido dentro pero puede ir fuera no sea puede ir donde quiera y normalmente al centro de la portería o sea más hacia el centro de la portería pero fijaros no apuntamos ahí pum ya se ha ido fuera el balón son cosas que hay que tener en cuenta contra más amplio sea ese círculo menos probabilidades de marcar vamos a tener porque además no vamos a saber ni siquiera dónde va a ir el balón ahora en este caso habéis visto misma potencia misma colocación y sin embargo se ha ido más hacia la izquierda más hacia el centro de la portería son cositas que vamos a tener que tener muy en cuenta otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el time finish vale entonces si nosotros apuntamos aquí y le damos una una medida normal no así vale y apuntamos ahí veis en verde bueno pues irá mucho muchísimo mejor no entonces apuntamos por ejemplo aquí y antes de que toque el balón volvemos a pulsar el time finish supongo que ya sabéis todos cómo funciona no vosotros cargáis la barra de potencia y cuando le va a dar ahí tac otra vez pulsamos el botón de disparo o sea sería pulsar el botón de disparo dos veces una vez ahí para cargar la barra y otra vez ahí bueno no me ha dado tiempo a darle casualidad otra vez ahí vale para para hacer el time finish ahí veis en verde vale bueno tampoco tiene nada que ver quiero decir si vosotros apuntáis al medio y aunque deis aunque hagáis time finish vale si el porteo se queda en el medio os la va a parar o sea que tampoco tiene mucho que ver el time finish en ese aspecto pero sí cuando apuntamos hacia uno de los lados porque normalmente el pulso que tenemos cada uno va a hacer que se mueva ligeramente y puede que nos acerquemos peligrosamente al poste y que el balón no entre bueno cuál es la mejor forma de tirar los penaltis que es a lo que vamos bueno pues yo os voy a explicar ahora vamos a juntar un poquito todas estas consejos que os he dado vale vamos a apuntar a una escuadra vamos a coger esta escuadra como referencia vamos a mantener el joystick ahí cuando mantengamos el joystick ahí vamos a pulsar cuando lo hayamos conseguido mantener quiero decir vamos a pulsar el l1 o lb vale vamos a cargar una barrita y media vamos y vamos a intentar utilizar el time finish y ahí veis como el balón entra no lo volvemos a repetir ahí está y el porteo no se está tirando peselado si os dais cuenta pero ya lo hará ya que joyo se ha tirado un poquito como hacia el medio y vamos a intentar si no en este fijaros no hay como si que se ha tirado no llega no llega ese balón no y hacemos una puntuación de lujo porque porque no llega el portero hasta ahí no bueno ahora le hemos dado en rojo y le hemos cagado pero hoy va y nos ha vuelto a dar la puntuación porque ha roto la diana bueno pues 11.778 puntos no nos quedamos aquí lo vamos a volver a repetir para que veáis que no es mentira o sea que no os voy a decir que alguno alguno si que se ha parado porque el portero se ha movido antes de tiempo y es lo que tenéis que hacer si queréis pararlo vale yo lamentablemente pues no puedo enseñaros a parar el penalti pero si me entendéis los que sois porteros vale lo que tenéis que hacer es dar un pasito y después tiraros vale porque si no no vais a llegar o sea lo estáis viendo es prácticamente es imposible bueno vamos a volver a darle vale vamos a volver a darle y vamos a seguir haciendo lo mismo vale recordamos pulsamos lb o l1 cargamos una barrita y media dos barras vale y intentamos utilizar el time finish que hemos explicado ya estáis viendo el portero se tira ahí perfecto pero no llega o sea no llega no llega porque porque por la curvatura que hace el balón no entonces lo que vuelvo a repetir o sea los que sois porteros tenéis que antes o sea cuando veis que el jugador inicia la carrera deberíais de dar un pasito hacia ese lado derecho vale y después y tiraros por supuesto y tiraros hacia arriba ¿no? para pararlo o sea no es 100% real no fake siempre metemos gol nunca fallamos ¿no? pero ya estáis viendo que funcionar funciona y de narices ¿no? o sea nada que ver con otras cosas que habéis visto por ahí o sea yo considero que es que es un trucazo ¿no? mandarlo ahí o sea no es ningún truco porque cualquiera lo puede hacer o sea no es ninguna cosa que tengas que hacer especial pero sí que bueno pues como estáis viendo el nuestro jugador manda el balón a la escuadra y el porteo no llega vamos a volver a vamos a volver a hacerlo ¿vale? vamos a volver a para que veáis que joder que sí que las veces que haga falta esto se repite ¿no? o sea claro luego vosotros también podéis fallar precisamente porque mantener el joystick ahí pues a alguna gente le costará más y a otra gente le costará menos a mí se me han ido varias veces fuera y luego lo del tema del time finish es importante que le deis porque veis ahí me acerco muy peligrosamente al poste y si le hubiera dado no sé si le hubiera dado la gana al juego pues quizás le hubiera dado al poste porque le di en naranja ¿no? sin embargo si le hubiera dado en verde como ahora como en este caso no el balón va a ir ahí clavado clavado con el time finish y por supuestísimo también lo podéis fallar por intentar hacer el time finish ¿no? y darle en rojo ¿no? es un poquito es un poquito eso la lotería los penaltis pero con cuanto más lo hagáis bien o sea lo hagáis contra mejor lo hagáis ¿vale? más posibilidades tenéis de marcar gol y volvemos a hacer otra excelente puntuación ¿no? 11.464 puntos hemos metido todos los penaltis ¿no? vamos a volverlo a hacer pero yo creo que no hace falta ya ¿no? explicar más lo terminamos aquí veis veis como lo hago una vez más además bueno os digo que lo tenía en no sé no sé si era en aficionado o en clase mundial no lo sé pero lo he subido a leyenda o sea ahora mismo estamos jugando en leyenda ¿vale? yo creo que da igual ¿eh? o sea no afecta en nada a la hora de poner el juego en una esto otra para los penaltis quiero decir no afecta en nada o por lo menos a mí esa sensación me está dando porque ya veis que los goles entran solos bueno chavales pues lo vamos a dejar aquí tiro este último y lo dejamos aquí ahí está va perfecto bueno pues 11.759 puntos espero que os haya gustado que os haya servido que marquéis muchos golazos de penaltis también y nos vemos en el siguiente vídeo agur 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 Esto va en serio, pueden creerme, esto no es un juego, muy pocos lo entienden